buenas noches como están ustedes dios me les bendiga ya es tarde ustedes padre santísimo yo he andado súper ocupada toda la mañana lavando ropa de cama decoré mi habitación pero ustedes una calor voy a usar el sartén de corte miren hace poquito también llegamos con mi esposo fuimos a caminar por ahí les voy a dejar una foto donde pasamos al río también allá fuimos a caminar y él se puso a pescar un rato agarró pescado pero pues no nos traemos en lo cual yo a tirar porque dice que de ahí no le no a estar limpio y miren van a dar a las 8 de la noche y hoy hacen cena él había dicho que vamos a ir a agarrar comida dice como que se te antoja y le digo ay no mejor vamos de vos voy a ir a escuchar unos elotitos y voy a freír la carne de puerco ya la tengo lista ya la carne de puerco por aquí miren son chuletas sin hueso que hubiera traído con hueso mejor pero bueno yo ya las tenía y preparadas porque les digo que decoré mi baño algo mega sencillo también mi habitación a ver si les comparto esta semana porque tengo que salir de vídeos que ya tengo listos con compañías así es que voy a hacer eso primeramente dio saber si se los comparto no sé si jueves por ahí más o menos uno de esos días y ustedes sólo para que me diera la alergia me yo sé que aparezco aquí diciéndoles quejándome pero él me dice mi esposo estaban diciendo en las noticias dice de que este año el polen dice está más fuerte que otros años y sí porque a mí nunca me había dado así es lo que me decía malista también porque me a mí lo que me agarra es el ardor en los ojos y se me ponen como llorosos como vidrios o no sé cómo decirle así se me ponen a mí los ojos y me saca mucho moquito como como agua miren yo siempre pongo aquí en estos frascos como la otra vez que freí las chuletas cuando dice las costillitas perdón cuando dice las tortillas de harina pues como voy a volver a hacer carne de puerco yo lo vuelvo a utilizar unas dos o tres veces más el aceite y lo guardo siempre en uno de estos frascos porque no me gusta les digo mezclarlo solamente para eso y eso es lo que voy a hacer aquí ahorita a freírlas las chuletas cuénteme si ustedes bueno si yo sé que varias de ustedes hacen lo mismo porque yo ya les había preguntado anteriormente si hacían lo mismo y este frasco siempre lo mantengo aquí abajo de la estufa les voy a enseñar vean por ahí ahí está la mantequita y aquí tengo ya están echando los los elotes le pongo mantequilla yo y quedan bien ricos oigan les cuento que sí me pasó el examen también gracias a dios lo pasó el examen bendito dios porque estamos yo estaba orando mucho por eso para que ella pudiera pasar su examen que les cuento también que me puse los zapatos nuevos que me compró mi esposo para cuando bajas y alas a caminar que son más suaves y eso no yo no los aguante yo le dije a mi esposa hasta sentía ardor en la parte de abajo de mis dedos y le dije no esos zapatos no porque yo le pregunté al señor también cuando pagamos le dije es la primera vez que yo compro de estos zapatos así le dije yo y si no me si no lo siento cómodo luego los puedo regresar aunque los use una vez me dijo si dice aquí se ve se mata bacteria lo que sea me dijo él o los regresan a la compañía que lo compraron me está hablando mi papá y Gracias por ver el video. 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 Ya estuvo esta carne. Ya estuvo ya. Miren. Miren que sabrosa se ve. Ya está. Ya está. Muy, muy rica. Déjenme voy a apartar una a mi esposo. Él solo esto se come. Como ahora. Sí, ni ayer hizo la... Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué hora de cenar porque como no fuimos para la calle, pero como solo va a ser carne y elote lo que vamos a comer, nada más. No, aquí no comemos con qué ustedes. Entonces, nunca nos hemos acostumbrado así como nosotros en Honduras, que hacemos tortillas. No, aquí no, nosotros no. Y a mí no me hace falta. Y a mí no me hace falta también. No es por mal ni nada, sino que no me hace falta. Yo ya me acostumbré. Simplemente vamos a comer eso ahorita. Y le voy a hablar a mi esposo y aquí en la parte a él su... su pedazo. Y también voy a apartar ya de una, el de corte. Aquí le cabe el corte. Bien, un pedazo acá. Mmm, qué sabrosa está. Bueno, provechito para todas las que van a comer. Déjenme. Ella ya comió y ella quiere más. Como siempre. Ahora esta manzana comió ella. Por eso tiene bien bonito su pelo, yo creo, porque como come más saludable. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Mete, mamá. Miren, ¿por quién me levanto temprano? Porque yo sé que a ella le gusta ir afuera. Al baño. Mírenme mis greñas allá, Dios mío. Ando con mi teléfono porque me vengo levantando. Ella siempre me espera en la puerta. Es porque ella quiere ir, pero ya les voy a contar lo que nos pasó ayer. Por eso yo no le seguí grabando a ustedes. Mírenla. Yo tengo eso listo que tengo que llevarla a la segunda. Miren, ya se andaba haciendo pipí ella. A ver qué día me pongo a limpiar todo esto yo. Miren hasta dónde fueron a dar los pipí. La miadota de ella. Miren, cuando ella agarra para allá, ahora va a aparecer, ya saben, del 2. Miren ustedes. Miren ustedes. Un susto que pasamos ayer nosotros. Horrible. Espérenme, déjenme vigiarla a ella y ahorita les cuento. Ahora sí les doy la cara de frente. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Espero que se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estar acompañándome. Yo no sé si esto va a ser una continuación de un video. No sé, mi gente. Este, este, ¿qué les iba a decir? ¿Qué traigo acá? ¿Qué es esto? Sentí algo por acá. Bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Miren, andaba hablando con mi mamá allá y me dice, Pancho, que traigo los ojos hinchados. Ay, sí, ustedes la llorada que yo di ayer no tienen idea. Y sé que muchas que tienen sus mascotas, pues, me van a entender. Anoche, ustedes ya ven que yo les grabé un ratito cuando andaba haciendo comida. Cuando yo ya vengo para arriba, ya venía acá ya preparándome, traía la cámara y todo. Y tenía la computadora, estaba trabajando abajo en el sótano donde están, ya ven, donde tengo el mueble de la computadora. Y cuando voy, le dije a mi esposo, voy a ir a apagar la computadora. Ya no voy a trabajar en nada, como a las nueve, creo, porque les dije que comimos tarde. Ustedes, y voy yo, y voy a apagar, y está Cheide en el sótano mirando tele. Y le digo, Cheide, ¿dónde está Yasi? Y dice, no sé. Ay, ustedes cuando me dicen, no sé, pues, venimos, él viene aquí arriba a buscarla. Nada. Yo la ando buscando allá abajo, nada. Y digo yo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Dónde se fue? Buscamos afuera, nada a ustedes. Dos horas buscando a Yasi, para arriba y para abajo. Y dónde está Yasi, dónde está Yasi, le pregunto a mi esposo, le estaba acostado aquí mirando tele. Y le, no sé, le digo, la sacaste, ¿ok? Dije, yo me imaginé, la sacaron. Y no, y se fue. Mujeres, buscábamos, nos agarró la noche, como dos horas buscando a Yasi. Yo me fui en el carro. Yo venía a la casa a buscar otra vez nada. Miren, yo busqué allá donde yo tengo lo de las decoraciones. Yo busqué en el cuarto de cine. Yo buscaba aquí abajo de las camas, porque hay veces que se viene a meter aquí abajo a la cama mía. Nada a ustedes. Y yo, Dios mío, ¿y dónde está? ¿Dónde se fue? Nada, no lo encontrábamos. Buscábamos afuera otra vez. Colten ya estaba dormido, porque se acuesta temprano, porque se levanta y entra a las seis de la mañana. Ustedes, colten allá buscando allá atrás con Shaden. Yo me fui del otro lado, buscando a medianoche, en todos los palos allá, miren, afuera, en todo el bosque, digo yo. Que hasta fui a encontrar en un lugar donde tienen macas aquí, todo esto derecho. Tienen macas. Y yo alumbrando con una lámpara de mi esposo, con la lámpara del teléfono. Yo le gritaba allá, así, miren, yo me levanté, que me habló mi hermana. Y yo ronca de la voz. Pero a todo eso, mi gente, yo andaba llorando, buscándole en aquel carro. Porque no la encontrábamos. Si yo miraba a alguien, andaba con mi mamá y con Dios en la llamada. Si yo miraba ahí a alguien caminando, yo les preguntaba que si habían visto una perrita chiquita. Nada, ustedes, nada, nadie me decía. Dios mío, Dios mío, yo decía, señor, si ella sí fue y la agarró y no la regresan, que la cuiden, decía. Yo vieran, yo como le pedía a Dios, Dios mío, yo en aquel carro, ustedes, buscándola. Primero, hasta que empezamos a buscarla, le dije a mi esposo, vamos a buscar nosotros aquí afuera. Y tú vete a buscarla allá. Él se fue en la camioneta, ustedes. Y luego viene mi esposo, nada, como a la media hora. Nada, dice. Y vengo yo y le digo, yo me voy a ir en el carro también. Agarro yo en el carro. Viene Chay de Agar. Él se fue por un lado, yo por otro. No les miento, ustedes, como dos horas. Hasta las once de la noche. Que venimos aquí allá a la casa allá. Y vamos a ver otra vez allá abajo. Y yo hablando con Josie, me dije, chula, anda a buscarla otra vez allá adentro, a la casa. Busqué en el basement. Ahí vengo yo, ustedes, yo buscando. Yo me metí al cuarto de Josie, me volví a ir al otro cuartito. A lugares donde ella se podía meter, pero que ella nunca hace esas cosas de andarse escondiendo. Ustedes, nada. Ahí yo escuchaba como que sí. Le digo yo, ¿oíste eso? Le dije yo, como que se rascaban. Y yo le digo, es ella, le dije yo a mi esposo. Pero cuando yo llegué en el carro y dice, no, dice, ella va a llorar. Porque yo me ponía a pensar si se escapó por la parte de atrás. Hay un gran, ¿cómo se llama? De las Blackberries que tiene mucha espina. Y yo decía, y si se quedó atorada ahí. Y decía, miren, yo como podía, yo alumbraba a ustedes a oscuras. Y yo alumbrando con aquel foco. Y yo le gritaba, yo le hablaba, yo le decía, mamá. Ya ven como yo le digo, nada a ustedes. Y yo, Padre bendito. Cuando le digo a mi esposo, oye, como que sí, ella está llorando. Y dice, no, dice, no es ella. Dice, bueno, abre el garage. Dice, de todas maneras hay que meternos. Y nos metimos ustedes. Nada, yo buscando. Y dice él, yo ya busqué varias veces aquí. Dice, nada. Él se venía a buscar aquí adentro también cada que salía y venía. Nada, ustedes. Cuando ya va Cheiden otra vez para abajo. Cuando ya estábamos todos en la casa. Ya corten hasta se había acostado. Y dice Cheiden, la encontré aquí está. ¿Dónde? Le digo yo. Arriba en el sillón, en la cobija. Y le digo, pero ¿cómo es posible? Le dije, ¿dónde se metió? Y dice, a lo mejor se esconde en el sillón. Y le digo, pero ¿cómo se va a esconder en ese sillón? Le dije yo, porque esos sillones, ustedes saben que son como reclinables y la parte de atrás es diferente. Dice Cheiden, una vez, dice, ella se metió ahí abajo. Y le digo, pero ¿cómo eso es peligroso? Más cuando ellos pasan ahí abajo y se recuestan. Eso es peligroso. Pues no sabemos, mi gente, si fue que se escondió ahí o qué. Pero el caso es que ella estaba con miedo. Ella estaba con miedo porque me imagino que al escuchar los gritos de nosotros. Nosotros que estábamos, que ya sí, era una gritadera a medianoche. Y dice mi esposo que Colten andaba del otro lado de las casas. Se metió también al monte y que gritando y que decía la palabra F en inglés, que empieza con F. Y dice él que le decía, cálmate, Colten, que los vecinos van a escuchar. Y que él más gritaba, dice, de la desesperación. Pues que él traía, que no le encontrábamos. Dios mío, miren ustedes, yo andaba llore, 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 yo andaba manejando. Yo le mando a mis hermanas llorando que no encontrábamos. Eso es una cosa, ustedes, horrible. Una desesperación que yo sentí. Yo le pedía a cada rato a Dios por ella. Digo yo, ¿qué? Y dice mi hermana que me habla. Chula, dice. Yo al escucharte a vos ahí me dice, ¿cómo estabas? Dice. Y yo le decía a mi papá. Papi, ¿te imaginas? Cuando se le llegue a morir esa perrita, ¿cómo se va a ponerle? Ni me digas, le dije yo. Ni me digas. Porque yo. Es que es una cosa horrible, ustedes. Es una desesperación. Una impotencia. Que lo único, pues, como dicen, es pedirle a Dios por eso. Pero, ¿cómo se quieren ellos? Dios mío. Y ella, pues, que si yo le he contado la historia. Se me va a la voz. La historia de ellas. Cuando yo la. A mí me la regalaron. Que la tenían en el Facebook. En el Marketplace. Y así es como lo ha agarrado. Y yo soy la que siempre, pues, la anda ahí cuidándola. Haciendo. Imaginen, ahora yo hasta le tengo que cocinar su comida. Y yo les dije ahora. Les dije ayer. Ahora cuando ustedes la saquen. Le dije yo. Porque ellos. Ya la he encontrado. He encontrado yo varias veces. Que la sacan. Y cierran la puerta. Y la he encontrado yo ahí afuera. Esperando a que le abran la puerta. Y le dije. Ahora ustedes se van a asegurar. Que la van a sacar. Y la van a meter. Ustedes luego siempre tienen que fijarse. Si ella se pupó. Que ya les he dicho yo a ustedes. Porque yo me fijo, mi gente. De que ella se me enfermó feo. ¿Se acuerdan? Que la llevamos al veterinario. Y todo. Cuando estaba haciendo sangre. Porque se le hizo una infección. Y colitis. Y no sé qué tanta cosa. Por la misma. La misma comida. Le estaba causando eso. Por eso. Si ustedes tienen. Sus perritos. Cuídenlos. Y si le pueden hacer sus comidas. Háganse lo mejor. Porque mi gente. Nadie sabe. Que es lo que le están metiendo. Esa comida. Eso le estaba afectando a mi Yassi. Yassi salió con colitis. Mi gente. Por eso fue que se. Ella vomitaba sangre. También. Porque lo mismo. Se le creó una infección. Vomitaba sangre. Hacía sangre. Acuérdense. Que yo les dije. Que muchas. Les aparecen esos videos. Me imagino. Que se les hizo. Como viral. O no sé. Se les aparecen esos videos. Y todavía me siguen comentando. Que la cuide. Pero son. Ese video. Dios mío. Viejos. Del año pasado. Pero fue ahí. Que yo les puse. Que no les había subido contenido. Porque mi. Yassi estaba malita. Aquí. En este canal. Y. Como les dice. Un solo enredijo. Pero lo que les estaba diciendo. Pues que como. Como se quieren ellos. Y yo. Ay Dios mío. La yosa llorando también. Dice. Yo sé que ella le decía. Ay ma. Dice. Si no aparece. Ya se se va a morir. La chula. Dice que le decía ella. Ay Dios. Miren. Cuando yo. Cuando dice. Chellen. Aquí está. Que yo corro. Y yo más lloraba. Ustedes. Y la abrazaba. Y le digo. Donde estabas. Porque yo a ella. Yo le hablo en español. También. Donde estabas. Mamá. Donde te metiste. Porque hiciste esto. Miren. Dios mío. Pero yo lloraba. Lloraba. Y mi esposo. Lloraba. Lloraba. También. Porque. Como se quiere ella. Como se quiere. Aquí. Ustedes ya ven. Ella como es conmigo. Miren. Yo sé que ella en la mañana. Yo me levanté ya rato. Cuando les dije. Pero me vine a meter aquí. Y. Me metí ya ratos. Y ella estaba ahí en la. En la puerta. Yo sé que ella siempre me está esperando ahí. Porque ella duerme con Shaden. Pero Shaden la deja. Y ella se queda ahí. Y no se va a su cama. Sino que ella se queda ahí esperando. Y como mi esposo me le echa. Seguro aquí al cuarto. Ella se queda ahí. Yo ya sé que ella está ahí. Dije. No. Ella va a estar ahí. Y me levanté. Miren. Yo siempre me levanto a sacarla. Ella hace pipí. Siempre temprano. Y ella no se estaciona en el pamper. Pero es que yo a cada rato la estoy sacando también. A cada rato. Porque estábamos gastando mucho en los pampers. No me duraban. Y el paquete me sale a 38 o 35 dólares el paquete de pampers. Y no me duraba. Entonces a cada rato la estamos yendo a sacar. Mi esposo cuando viene en la tarde la saca. Y así. Y yo antes de acostarme mi gente. Yo me aseguro. Si ella está allá con su pamper puesto. O si Shaden se la lleva. Porque él es el que se la lleva todos los días. Mil disculpas que hablé mucho. Que esto ya se hizo largo mi gente. Pero pues les quería platicar. Y decirles pues que si ustedes tienen a sus peluditos también. Que los cuiden. Yo sé que muchas de ustedes me lo dicen también. Que si yo sé como los quieren. Ay si se quieren mucho. Parece mentira. Parece mentira. Pero se llegan a querer como. Pues como un familiar más en tu casa. Como un hijo dicen muchos también. Porque uno si se acostumbra. Obvio que no se debe de comparar verdad. Pero si se quieren mucho. Esos animalitos se quieren mucho. Me voy a levantar. Miren. Yo ya decoré mi habitación. Creo que ayer les dije. Aquí puse esta florecita. Yo utilizo todas las cosas que yo ya tenía. Mi gente. La colcha ya la tenía también. Así es que. Quedó sencilla. Pero pues me gusta. Me gusta como quedó. Al igual que mi baño también. Voy a levantarme. Hoy no voy a grabar. Yo quería grabar mi sala. Otra vez. No la voy a grabar. Porque. Así con el susto que pasé ayer. Como que. Me he quedado como. No sé cómo. Y anoche me tuve que tomar una pastilla. Una. Advil PM. Para dormirme. Que. Me dice mi esposo. Vete a buscar un té. No te tomes. Eso a él no le gusta que yo tome pastillas. Si son todas las pastillas. Ustedes que me dieron. Cuando. Yo me enfermé. También. Se acuerdan. Bien feo. Del estrés. Y todo. Unos dolores que me estaban dando. Yo aquí tengo todavía esas pastillas. Que. Estas son unas pastillas. Que te ponen como. Como en el aire. Dice él. No sé cómo. Yo solo me tomé una. Una o dos. Creo que me tomé. Para que te relajaras. Así en la noche. Y dice que no tienes que. Ni manejar. No sé. Déjenme. Me voy a listar. Voy a hablar para. Estoy esperando que me lleguen las 10. Me voy a ir a hacer las uñas. Porque ya mis uñas. Han crecido. Exagerado. Y ya siento que aquí en las orillas. Se me traba. Porque como lo que es arriba. Es el polvito ese que ponen. Pero ya mis uñas están largas. Y no me. No me gusta que se me ande trabando aquí.